Bienvenidos a 60 Informa, segunda jornada, estamos ya en el Ecuador de este 60 Congreso. Hoy ha sido un día lleno de emociones y sorpresas. La primera llegaba a las 10 de la mañana desde Hollywood. Superhéroes nos volvía a dar una alegría. Superhéroes conquista a Los Ángeles. El compositor de este cortometraje, José Vergara, ha obtenido el máximo galardón de la Academia de la Música Americana por esta banda sonora. La banda sonora de superhéroes es toda una aventura, porque desde el momento que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria encarga a Wilma Films el corto con la idea de poder difundir un mensaje de una manera original, diferente al mensaje tradicional, se propicia el poder hacer imagen y también el poder meter música. Debo de reconocer y debo de confesar que la banda sonora no se hizo para presentar en festivales. De hecho, era algo bastante remoto, teniendo en cuenta que era un corporativo. No era como tal un corto de ficción, sino era una idea comercial. Pero, visto el resultado final de lo que era el corto, visto la belleza de las imágenes, la belleza de la música, se decidió dar un grado de exposición al cortometraje. ¿Cuál fue la sorpresa? Que de una manera muy rápida empezaron a caer nominaciones, no de festivales pequeños, sino de festivales de primer nivel, en España, fuera de España, en Estados Unidos y en la cuna del cine, en Hollywood. Hola a todos. Mandaros un saludo muy fuerte desde Los Ángeles, desde aquí, desde Hollywood, desde el Paseo de la Fama, donde en pocas horas tendrá lugar la entrega de premios de los Hollywood Music in Media Awards, donde tenemos la fortuna de tener nuestra banda sonora superhéroes nominada en estos prestigiosos premios. Daros las gracias a todos por el esfuerzo diario y continuo que hacéis los farmacéuticos de hospital. Y nada, mandaros un abrazo muy fuerte y deciros que nos vemos en breve. Cuidaros mucho. Hasta luego. Me mandó un WhatsApp y lo vi, cuando le vi la foto con el premio no me lo acababa de creer. Y además este año ni siquiera iba a ir, o sea, no iba a ir a Los Ángeles. Fue como a última hora y así como, va, tenía la intuición de que este era el año. No olvidemos que ha estado nominado tres veces más.